la segunda temporada del juego del calamar ha sido uno de los programas más esperados durante años desde que la primera temporada se convirtió en uno de los mejores de netflix en 2021 los fans de este drama en coreano han estado esperando durante años para ver cómo se desenvuelve la historia de seong y un y cómo continúan los juegos áricos aunque la segunda sigue siendo un completo misterio el final del juego del calamar temporada 1 ya nos dio una idea bastante clara de lo que le espera a gi-hun después de ganar y pasar un año en las calles seong gi-hun cambió su vida y estaba a punto de visitar a su hija en los ángeles pero entonces justo antes de subir al avión el líder le dijo que se fuera y gi-hun se dio la vuelta eso parecía una gran introducción para que la segunda parte del juego del calamar toma una especie de historia de venganza protagonizado por seong gi-hun se ha revelado un reciente trailer en el cual podemos ver que seong gi-hun no parece tener el control y parece que será un participante involuntario en una nueva tanda de juegos en este vídeo te cuento algunos detalles y cosas interesantes que nos dejó este nuevo avance promocional el avance especial comienza con seong gi-hun preso del pánico que se encuentra cara a cara con el siniestro frontman nerviosamente apunta con un arma a la figura enmascarada este avance de la segunda temporada del juego del calamar arranca de manera intensa mostrando a seong gi-hun en un estado de pánico absoluto coge un arma apuntando directamente hacia la figura enmascarada del inquietante frontman y la atmósfera es sofocante sin embargo a pesar del miedo evidente sus manos mantienen el arma en alto aunque inestables como si estuviese debatiéndose entre la desesperación y la venganza la confrontación parece inevitable con una tensión casi tangible en el aire previamente en la temporada número 1 frontman parecía estar tratando de disuadir a gi-hun de volver a los juegos pero ahora parece que lo están obligando a volver con ellos y parece que gi-hun no esperaba volver a ponerlos a su atuendo verde otra vez en este tráiler de la segunda temporada en lugar de ver a son gi-hun cazando a los responsables de los macabros juegos para cobrar venganza como muchos esperaban tras el final de la primera la dinámica cambia radicalmente frontman la figura enmascarada que parecía disuadir a gi-hun de volver a los juegos lo sorprende ahora en la intimidad de su propio departamento la escena es inquietante rompiendo con las expectativas ya que son gi-hun ahora está expuesto y vulnerable en su propio espacio se al revierte el cabello rojo de gi-hun sean gi-hun volvió su cabello oscuro normal aunque mucho más corto lo que parece ser una pista de que no es tan rebelde y enfurecido como lo fue en el año posterior a ganar los juegos su cambio en el peinado de gi-hun demuestra que la temporada 2 realmente puede tomar la historia del personaje en cualquier dirección inesperada ahora uno de los cambios más llamativos justamente es la apariencia del personaje su icónico cabello rojo ha desaparecido en lugar de los cabellos encendidos que simbolizaban su rebeldía y furia hacia el sistema que lo oprimió y destruyó tantas vidas son gi-hun me ha vuelto a su color de cabello natural un oscuro sobrio que sugiere un regreso a la neutralidad o al menos a un temperamento más apagado el gi-hun que vemos ahora ya no parece tan impetuoso ni impulsado por la rabia desbordante que lo llevó a tañirse de arrojo para sobrevivir a los horrores del juego esta transformación física también podría ser una pista de que su deseo de venganza podría ser más meticulosa una teoría interesante que se está planteando entre los fans es que son gi-hun podría haber sido capturado a propósito por frontman como parte de un plan más grande algunos creen que en lugar de volver a los juegos como una simple víctima participante gi-hun podría estar intentando derribar el sistema desde adentro según esta teoría son gi-hun estaría jugando un peligroso doble juego permitiéndose ser arrastrado nuevamente la vorágine de violencia y competición pero con la intención secreta de descubrir los entresijos del sistema y acabar con él si bien esto lo pone en una situación de extremo riesgo también lo convierte en una amenaza potencialmente más letal para quienes controlan los juegos alternativamente podría ser en realidad que el frontman que vemos con la máscara termina siendo fácilmente el hermano detective policía huang hun-ho quien fue dado por muerte en la primera temporada tras su misteriosa caída al mar sin embargo si sobrevivió su vuelta podría estar motivada por su deseo de acabar con los juegos desde adentro utilizando a gi-hun como aliado en su cruzada esto le daría una nueva dinámica a la narrativa con dos figuras claves luchando en las sombras para derrocar la organización que su hermano lidera mientras ambos navegan por las complejidades de los macabros juegos la idea de que jun-ho se infiltre bajo el disfraz de su hermano agrega una capa de intriga ya que esto podría ser la clave para acabar con la estructura que sostiene los juegos del calamar en el breve avance aparece nuevamente con su uniforme 4 o 5 o 6 en medio de una multitud de nuevos concursantes sin embargo lo más probable es que son gi-hun ya no será un peón impotente en la temporada 2 ya que ahora se ha reincorporado al juego para infiltrarse en las operaciones de frontman en el breve avance se puede ver a son gi-hun vistiendo de nuevo su uniforme con el número 4 o 5 o 6 caminando entre una multitud de nuevos concursantes que al igual que él en la temporada anterior parecen aterrados y desorientados por la brutalidad de lo que les espera sin embargo a diferencia de su primera vez son gi-hun ya no es un peón impotente habiendo sobrevivido a los horrores del juego y ya con el conocimiento de los engranajes internos de la operación ahora vuelve con un propósito mucho más estratégico su objetivo no parece ser simplemente sobrevivir sino infiltrarse en las operaciones de frontman socavando el sistema desde adentro su experiencia previa lo convierte en una amenaza es formidable para los organizadores y es posible que tenga un plan calculado para desmantelar la estructura de poder detrás de los juegos del calamar incluso si esto significa arriesgar a subir una vez más un nuevo juego de eliminación sugiere que los jugadores correrán vueltas alrededor de pistas o varios carriles esta podría ser una variación de relevos o de la mancha pero una teoría en reddit afirma que este es un juego sangriento de gulyong su la versión surcoreana del aro rodante en el que los participantes correrán mientras empujan un aro esto indicaría una prueba de habilidad y velocidad pero con el tono macabro que caracteriza los juegos del calamar la inclusión de un juego basado en el gulyong su sería una referencia a las competiciones infantiles tradicionales de corea del sur manteniendo el patrón de la serie de adaptar a juegos aparentemente inofensivos en desafíos mortales tiene sentido también que la temporada 2 introduzcan nuevos juegos ahora que gi-humo esté involucrado el hecho de que haya sobrevivido a los desafíos anteriores le da una ventaja estratégica lo que hace que sea necesario cambiar las reglas del juego para que la amenaza permanezca fresca y letal los juegos en los que participó ya no estarían disponibles pero gulyong conoce las trampas y los mecanismos ocultos lo que podría permitirle manipular las situaciones a su favor los creadores de la serie también han dejado en claro que las probabilidades de que gi-hum gane esta contienda estén muy en su contra los nuevos juegos están diseñados para ser implacables y es posible que enfrente desafíos aún más insidiosos en los que su conocimiento previo podría volverse irrelevante son gulyong podría estar caminando sobre una línea delgada entre usar su experiencia y caer en trampas aún más sofisticadas se revela también que la mayoría de los juegos eran nuevos esta vez marcando una evolución en la estructura de los desafíos mortales los creadores han confirmado que al igual que en la primera temporada los juegos estarán inspirados en juegos infantiles tradicionales de corea del sur pero con el giro siniestro que caracteriza a la serie las consecuencias serán catastróficas estos juegos que en la infancia evocaban inocencia y diversión serán retorcidos de formas aún más perturbadoras para eliminar a los jugadores lo que aumenta la tensión ya que cualquier error puede ser fatal además de son gi-hum el oficial de policía también ha descubierto la verdadera identidad del líder así que conociendo el motivo de gi-hum para volver al juego un juego infiltrado también podría manipular la situación desde las sombras asegurándose de que gi-hum avance hasta las rondas finales para ejecutar su plan por último la esperada segunda temporada del juego del calamar se estrena el 26 de diciembre en netflix y ya causado gran expectativa entre los fans con una tercera temporada confirmada para concluir la historia los creadores han dejado en claro que la saga en realidad concluye con una trilogía la confirmación de una tercera y última temporada garantiza que el arco narrativo de gi-hum y los juegos mortales tendrán un desenlace planificado con el final ya en el horizonte los creadores tienen la oportunidad de concluir la historia de una manera impactante y satisfactoria dejando un legado en las series de netflix y bueno cuéntame cuáles son tus expectativas del juego del calamar de temporada número 2 y y Gracias.